Entrate en la oscuridad más profunda de noches de suspenso, donde cada historia es un torbellino de terror, que te atrapa en un universo donde lo imposible cobra vida, y los secretos antiguos susurran por la noche, prepárate para enfrentar tus peores pesadillas, mientras lo indescifrable se despliega ante tus oídos como una melodía macabra, atrayéndote hacia lo desconocido, con un poder irresistible, ¿te atreves a desafiar el miedo? Tengo 12 años y conocí a un hombre amable, con el sonido de las monedas chasqueando en mis bolsillos, corro desde el auto de mi mamá, hacia la mejor tienda de galletas del mundo entero, cada día, si me porto bien y hago todos mis quehaceres, mi papá me da una moneda de 25 centavos de dólar, y a fin de mes, me llevan a la tienda de galletas, en donde puedo pasar toda la tarde comiendo galletas y leyendo los libros que traigo conmigo, el dueño de la tienda, sabe que vengo todos los meses, así que también me da limonada gratis a lo largo del día, mientras empiezo a introducirme en mi libro, un hombre se sienta a mi lado, y me dice que soy un joven muy apuesto, así que recuerdo mis monedas y le doy las gracias, tengo 12 años, pero muchas personas ya me habían dicho que soy muy apuesto, y por eso, los cumplidos ya no me hacen tan feliz como solían hacerlo, le pregunté a esta persona que cuál era su nombre, y me dice que su nombre es Jonah, y que tiene un cuarto de videojuegos impresionante en su casa, dice que tiene todas las consolas de videojuegos nuevos, con un televisor gigantesco, y todas las golosinas que se me puedan antojar, vaya, debe ser rico para tener todo eso, yo solo tengo una televisión pequeña, en casa, que recibe como 5 canales, por eso, leo muchos libros, a la mitad de la segunda galleta, le ofrezco al hombre otra de las que tengo, él la rechaza, diciendo que tiene suficientes botanas en su casa, y me propone, que me llevará ahí para que pueda jugar videojuegos, y comer tantas galletas con helado como guste, no quiero despreciar ninguna de las galletas que ya tengo, le pregunto al hombre, si me puede dar cerca de una hora para terminar mi libro, y el resto de mis galletas, me dice que está bien, y que me puede esperar, me continúa diciendo lo apuesto que soy mientras leo, y se vuelve un poco irritante, le digo que estoy feliz de recibir cumplidos, pero que me gustaría tener un momento para leer mi libro, y él me está distrayendo, luego de pasar en silencio por más o menos 20 minutos, empieza a tratar de agarrarme la mano, y acerca la suya a la mía, hago como que voy a voltear la página de mi libro, cuando se las ingenia para agarrarme la mano, y comienza a sobarla con sus dedos, le digo que me deje de tocar, o que no iré con él a su casa, supongo que al fin entiende que quiere un poco de privacidad, porque se pone a hacer algo en su teléfono, una vez que he terminado, noto que son las 4 de la tarde, le digo al hombre que estoy listo para ir con él, salta de su silla emocionado, y habla sobre lo mucho que nos vamos a divertir, el dueño de la tienda de las galletas, me echa una mirada de extrañeza, pero le sonrió y asiento con la cabeza, pienso en cómo nos divertiremos a medida de que salimos del local, me río al saber que hoy será un buen día mientras llegamos al estacionamiento, grito de alegría cuando mi papá aparece detrás del hombre, y lo mete a nuestra camioneta, no nos toma mucho tiempo para estar en la carretera, pues mi mamá es buena conductora, en nuestro viaje por la carretera, ya hemos cubierto la boca del hombre con cinta adhesiva, y desollado la piel de sus brazos, el resto de su piel se vuelve más fácil de arrancar, así que mi papá y yo utilizamos nuestros cuchillos para asegurarnos de quitarle toda la piel antes de llegar a casa, una vez ahí le cortamos las manos y los pies, porque nos gusta comer esas partes, y solo las tiramos al fuego, después tenemos que cortar justo en medio de cada codo, y de cada hombro, las entrañas de los órganos de su abdomen, retiramos las costillas, todo eso va a un estofado que hacemos, la carne que se encuentra en sus piernas, espalda y tórax, hablando, habiendo sacado el corazón y los órganos por supuesto, sirve para hacer comidas fritas maravillosas, puedo tener 12 años, pero sé reconocer a un maldito pervertido, sé que él es malo, por quererme hacer cosas innumbrables, es por eso que cada mes voy a la tienda de galletas, es por eso que el dueño es muy buen amigo nuestro, tiene nuestros mismos gustos, él encuentra las personas que pueden estar interesados en los niños apuestos como yo, y les dice que vengan a su tienda para que me puedan llevar con ellos, y a él como a nosotros, sí, nos gusta la carne humana, sé que estamos haciendo del mundo un mejor lugar.